Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me ve Ah, cero, 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 me Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las varas Tanta guerra me dio alas de metal Juego libre sobrevuelvo las granadas Por el sueldo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de fiel y bien alerta Sobre cero a la izquierda no me ve A la izquierda no me arrastro nunca más Bueno, 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 bueno Uh, creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Amigos originales Y no te gusta A mí me da igual Que lo peor he pasado Y no me consta por llegar ah 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!